La representante legal de los damnificados del segundo censo de los sismos del 2017 y 2018 por daño parcial en el Ixmo de Tehuantepec, Gloria Sánchez López, informó que mantendrán ya una reunión con el gobernador Salomón Jaracruz, una vez que no se le dio atención a este grupo de personas y por ende no se les ha pagado este apoyo asistencial. Este problema es una cuestión oficial, institucional, que a raíz del desastre del 2017 y 2018 en la región del Istmo, concretamente en Juchitán, la Sedatu y la Comisión Estatal de Vivienda llevaron a cabo una inspección y revisión de los daños y se elaboró un padrón oficial y dentro de este padrón fueron clasificados como daños parciales y totales y quiero decirles que con lo que respecta a los daños totales lo asumió el gobierno federal y cumplió cabalmente con ello, no así con los daños parciales que le correspondió al gobierno del estado ya que cuando es un desastre natural, tanto el estado como la federación aportan y esta parte que le tocó al gobierno del estado no cumplió con su responsabilidad. La también expresidente de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez, señaló que si bien el gobierno federal ya había etiquetado para apoyar a las personas de daño total, sería el gobierno estatal el encargado de entregar el apoyo a las de daño parcial, sin embargo, la administración anterior no lo entregó, de ahí que ahora están buscando con el nuevo mandatario hacer efectivo esta ayuda hacia los damnificados. No se entregó ese recurso a los damnificados de la segunda declaratoria de desastre con daños parciales. ¿Cuál es el monto por qué? El monto para cada uno de ellos es de 15 mil pesos. ¿Y el total? Y el total son aproximadamente 16 millones de pesos. Son 1.105 damnificados que no se les entregó el recurso. Carlos Alberto Torres, NMAS.